Hola, hola Virgo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero os encontréis maravillosamente bien, Virgo. Soy Maribel y os doy la bienvenida, mis queridísimos Virgo, un día más, claro que sí, a este vuestro canal Acaró Alma Gitana. Bien, mis queridísimos Virgo, os muestro la simbología de vuestra maravillosa lectura gitana de los pozos del café para la semana entrante. Previamente rezada y ritualizada la taza, el café, vuestro café, ¿cómo tiene que ser? ¿Cómo lo hago en todas las tazas? ¿Cómo se ha hecho toda la vida de Dios? Al menos toda mi familia, mis ancestros maternos que la leían maravillosamente bien, entre tantas otras mancias, pues así lo hacían y yo sigo todas sus costumbres. Mis amores, mis Virgo, antes de continuar, muchísimas gracias por vuestro cariño, like y visualizaciones, gracias y bienvenidos a los nuevos suscriptores, a quienes no lo estéis, os invito a que desde ya os suscribáis, gratis y sin compromiso. Eso es importantísimo, como también que actives la campanita en cada vídeo y que cliques en la opción que dice todas para que así recibas todo el contenido que yo siga subiendo cada día, no te pierdas nada. Virgo, son lecturas a tiempo divino, no tienen fecha de caducidad, corazón y son lecturas muy generales, por ello toma lo que te resuene y adaptalo a tu situación, lo que no, suéltalo y déjaselo al universo, así de sencillo. Comenzamos, también un breve inciso, te invito a que te unas al canal haciéndote miembro del canal, clica en la membresía donde dice miembro del canal, hazte miembro del canal y a Youtube te pasará toda la información rapidito, muy sencilla. ¿Qué pasa si me hago miembro del canal, Maribel? Pues que vas a obtener y adquirir una serie de ventajas super maravillosas, como ya se aprovechan y disfrutan de ellas, mejor dicho, se aprovechan y disfrutan de ellas las personas que son miembros de Tarot Almagitan. Disfrutan de unas ventajas espectaculares, así que disfruta tú también, aprovechate de esas maravillosas ventajas. Comenzamos, comienzo por lo que tiene que ver con lo laboral, personas que estáis buscando empleo, mis queridísimos Virgo, aquí se presentan movimientos, aquí se presentan movimientos para ese grupo de mis queridísimos Virgo que habéis estado buscando empleo, que lleváis ya tardé varios meses, que sí Maribel, que me han podido salir cositas, pero han sido cosas de corta duración, contratos de 15 días, de una semana, de un mes y después te has quedado igual o peor. En resumidas cuentas, no te has resuelto nada, aquí vienen ofreciéndote un puesto de trabajo para un grupo importante de mis Virgo, que bueno, ahora ya sabemos que son contratos cortos prácticamente en todas las empresas, pero te van a ir renovando, van a estar encantados contigo y te van a ir renovando. Con lo cual, fenómenos Virgo. A ver, aquí hay otro grupo de Virgo que estáis pensando en cambiar y estáis moviendo energías para cambiar y esa situación se te va a dar, porque dicen que estás muy harto, muy harta de seguir trabajando en ese lugar donde sientes que no se te valora, donde sientes, consideras tú, no es que lo diga yo, que a lo mejor no estás recibiendo el salario que mereces o por cualquier otro tipo de cuestión. Perdón, como digo, toma lo que te resuene, aplícalo Virgo a tu situación. Te van a estar llamando, hay un grupo importante de vosotros que os llaman. Para otro grupo de mis Virgo, entre miércoles y sábado de semana entrante, le van a estar llamando de dos sitios y vas a tener ahí que sopesar con cuál me quedo, cuál elijo, muchísimo mejor, ¿no? Dos que no tener nada. Y ya, no semana entrante, sino la siguiente, aquí aparece también un puesto de trabajo que en un sitio que te van a estar seleccionando, Virgo, a otro grupo importante de vosotros que sería hacia el lunes, miércoles de la otra semana. No de la entrante, sino de la siguiente, ¿de acuerdo? Virgo que tenéis empresa propia y yo os veo bastante, bastante bien, con mucho éxito, con bastante buena estabilidad. Como todo hay que decirlo, algunos tenéis aquí uno o dos juicios por una situación que tiene que ver con tu empresa, ya seas tú el demandante o el demandado. Mucha precaución aquí, mucha precaución, quiero decir, la parte contraria, ya sabemos que la parte contraria nunca se lo pone fácil a la otra. Pero aquí es que hay situaciones, aquí la parte contraria tú te puedes encontrar presuntamente y supuestamente siempre, si os preguntáis por qué dice esto Maribel, porque yo tengo dos abogados, dos primos, abogados, primos hermanos míos y entiendo bastante de leyes. Entonces, donde aquí, cuando uno toca algún tema delicado o más fuerte, siempre hay que hablar con ese supuestamente o presuntamente por delante, ¿de acuerdo? Entonces aquí, supuestamente o presuntamente, la parte contraria puede argumentar con documentos que no corresponden, puede incluso llevar algún testigo que no haya tenido nada que ver en el tema. No voy a dar la palabra aquí en el vídeo, pero creo que me estáis entendiendo. Son personas que van con la doble clara, no con la cuadruple clara. Entonces llevar, aportar todas las pruebas contundentes y claras que podáis aportar, ¿vale? Por lo demás, el resto, muy bien. Vamos con lo que tiene que ver con la salud, nunca. Diagnósticos y orientación preventiva. Tenéis que cuidar la circulación. Tenéis que cuidar también piernas, pies, rodillas, porque venís sintiendo molestias, algunos de mis virgos. Aquí dicen que acudas a tu facultativo, eso es lo suyo. Y te guíes al pie de la letra de los consejos y tratamientos que te indique tu médico. Algunos de mis virgos vais a estar haciéndoos algún tratamiento de belleza. Aquí también se te recomienda, bueno, pues que no consultes solamente con una clínica, que consultes con dos o con tres, ¿no? Porque cuando se trata de situaciones, digo, que te da un segundito que subo la persiana. Digo, cuando se trata de situaciones que tienen que ver con nuestra salud, que pueden repercutir si hay un fallo. Pero si nos ponemos en manos de alguien, por ejemplo, que no sea un estupendo profesional, pues son situaciones que pueden estar repercutiendo gravemente en nuestra salud. Entonces, para evitar este tipo de problemas, aquí lo que se te recomienda es que acudas a dos o tres clínicas. Y que, bueno, sobre todo que acudas a un sitio donde alguien, personas que tú conozcas o familia o amistades hayan estado haciéndose, llevando a cabo algún tratamiento y te estén dando esa buena referencia. Eso es importante, ¿vale? No guiarnos por las referencias de internet, no por las promociones que puedan publicar en internet, sino siempre guiarnos por referencias a nivel personal, por hechos. Creo que me estáis entendiendo. He sido una salud bastante buena y bastante estable para gran parte de mis queridísimos virgos, pero como todo hay que decirlo, aquí sí me están reseñando que hay una situación que tiene que ver con huesos, con articulaciones que tú debes de prestar atención. Dicen que para algunos de vosotros esta situación puede ser a nivel genético, donde tú lo vienes heredando de personas, de antepasados. Esto ya es como a nivel crónico, una artritis, una artrosis, etc. Pero ve a tu médico, ve a tu médico y que te ponga los tratamientos idóneos. Eso es importante. No se ve nada grave. Sobre todo para gran parte de mis queridísimos virgos. En el amor estáis muy tristes. Aquí me aparece un grupo que os habéis llevado, os vais a llevar una fuerte decepción. Donde aquí se ha perdido la comunicación, prácticamente yo tengo que deciros que aquí esta situación se va a pique. Esto se rompe, ¿de acuerdo Virgo? Sin remedio alguno. Sí, donde incluso tú puede que estés sopesando la idea de irte a vivir a otro pueblo, a otra ciudad, a otro país o a lo mejor tu persona. Ya tú es o tu persona todavía. Dicen que a quienes os aplique esta situación, una vez que os quedéis libres, llega una persona con quien tú vas a formar una familia. Una persona con energías de aire y también de agua. Para otro grupo de mis virgos, solo si solas llega alguien con muchas energías de tierra como tú y también de aire. Puede ser aire con ascendente en tierra o viceversa. Y personas que estáis en pareja y tenéis buena estabilidad, así continuáis semana entrante. Estaréis firmando algún proyecto, algún documento importante, tú junto a tu ser amado, en otros de los casos por separado o tú o tu ser amado. Vais a tener comunicación de una persona del pasado con muchas energías de agua y de aire, pero fuertemente energías de agua. Persona del pasado que sigue muy enamorado, muy enamorada de ti, que ahora viene queriéndolo todo contigo. Si te dejó por otra persona, ahí ya lo han dejado. Está tomando de su misma medicina. Viene a ti sí o sí. Te pedirá casamiento, te va a decir, digo, yo me quiero casar contigo. Yo tengo que deciros que esta persona y tú terminéis vuestras vidas, llegáis al final de los finales juntos. ¿Vale? Porque sois pareja por tu estilo. Y aquí tener mucho cuidado. Estoy callada porque estoy escuchando a mis guías y visualizando las escenas que me están plasmando. Aquí dicen también que va a llegar, se va a comunicar contigo una expareja. Tuvieses el tipo de relación que tuviese con esta persona. Pero esta persona te lo hizo pasar muy mal. Esta persona te fue infiel. Y esta persona viene con muy buenas palabras, adornándotelo todo, pero no te creas ni media porque no te viene diciendo la verdad. Y esta persona finalmente te la vuelve a liar. Vamos con las finanzas. Mucha pena, mucho sufrimiento. Te sientes engañado o engañada, Diego, algunos de vosotros, en una cuestión que tiene que ver con una casa. O sea, una casa que tú tenías que haber heredado y te han puesto todo tipo de trabas. Pero yo tengo que daros la buena noticia de que esa casa tú la vas a estar consiguiendo. O si esa casa se ha vendido y te corresponde una parte que te tengan que repartir, te la van a estar repartiendo. Vais a tener que viajar en algunos de los casos para recibir esto. Visualizo también, y me dicen en los días, cambio de casa también para un vuelco importante de Virgo. Semana entrante o como mucho a lo largo del mes 5 o mes de mayo. Virgo viene una gran estabilidad para vuestras finanzas. Incluso para mis queridísimos Virgos que lo habéis estado pasando mal. ¿Por qué? Porque llega ese empleo tan deseado y tan necesitado. O porque llega ese ascenso para ti, llega ese aumento de horario y te van a pagar más en la empresa donde trabajas. Aquí viene una gran alegría. Aquí dicen que en los juegos de azar a mí, no en todas las tazas Virgo, me dan números, me pintan números de la suerte para cada signo, no en todas. Donde no me los dan, yo no me los saco de la manga porque no va con mis principios ni con mi profesionalidad. Donde sí me los dan, estoy en la santa obligación. Donde aquí me están diciendo que el número 4 y el 44 te va a dar buenísima suerte en lo que respeta a juegos de azar. También el número 8 y el 88. Un segundo, por favor, disculpadme. Y también el número 1 y el número 11. En definitiva, llega también una cuantía importante de dinero del pasado para mis queridísimos Virgos. Y os lo van a estar comunicando a lo largo del mes, del mes 5. ¿Vale? Vale. Vamos a... A continuar. Un segundo, por favor. Y aquí ya prefiero dar la luz porque subir la presión a ese aburdo porque ya está prácticamente anocheciendo. Vamos con ese tu arcángel. Para Virgo, sol, luna, venuso ascendente. Yo te recuerdo, Virgo, que la lectura del café también ha sido para Virgo, sol, luna, venuso ascendente. Nuestro maravilloso arcángel Miguel te dice, Virgo, tienes que liberarte del pasado. Dice, esta situación te hará evolucionar. Dice, el tiempo cura todas las heridas. Eso es lo que te viene diciendo Miguel. Ahí lo tenéis. Velita azul, si le quieres encender, al hacerle tus peticiones. O, sencillamente, velita blanca, que es el color universal y es el color que sustituye a todos los colores. Vamos a ver con este fantástico y sabio, me tengo que dejar porque aquí te están dando un mensaje, y sabio oráculo, que, ¿qué mensajes tienen tus guías y tus ancestros Virgo para ti? Y cómo van a estar todas esas energías, todo aquello que te tengan que indicar. Dicen tus guías, te vamos a estar dando esa fuerza de voluntad que tú vas a estar necesitando para tomar esa decisión, para lo que quiera que sea. Viene una reconciliación y no es amistad, es un amor. Del pasado que te viene pidiendo reconciliación, bendiciones. Tus guías te van a estar y tus ancestros llenando de bendiciones, con muchísima fuerza. Y vas a sentir esa paz, esa paz que te van a estar dando. Aquí dicen quienes hayan tenido algún desacuerdo con la familia, o con vuestra persona amada, con vuestra pareja, esto se va a estar resolviendo. Dicen que de nuevo tus guías y tus ancestros te van a estar dando la fuerza para que tú recobres y retomes de nuevo esa autoconfianza que habías perdido en ti mismo, en ti misma. Te recomiendan que sueltes el lastre de persona o personas tóxicas, ya sea en la amistad o en el amor. ¿Ves? Que pongas límites a la persona o a las personas que se los tengas que poner. Que ellos te van a dar la valentía y la fuerza suficiente para que lo hagas. Mis manos, por el enfoque de las luces de la cámara, se ven como si estuvieran azuladas. No es así, a mi gracia no me pasa nada. Pero es el enfoque de las luces, no la cámara tampoco, porque es una cámara nueva y estupenda. Tienes el enfoque, el combinado de las luces, mi queridísimos Virgo. Bien, Virgo. Vamos ahora con esta baraja chiquitita, una de ellas de mi colección de Lenormand, que hacía muchísimo, que no la utilizaba y hoy la estoy utilizando aquí con todos vosotros. Virgo que quién sabe si tendrá noticias de malentrante de algún amor del pasado, de alguna expareja o de esa su persona de interés. El zorro, aquí dicen que la persona tuvo contigo con la mentira, con mucha astucia. Ahora, sin embargo, se está replanteando de venir a ti, viene a ti pidiéndote una estabilidad y te la dará. La persona viene de tierras lejanas, pero apartaron con brujería, nos dice la víbora. Y el sol te dice, eso ya no, eso ya ha perdido totalmente, está desactivado ya ese trabajo. Y aquí dice la carta del corazón, tu persona viene por amor, el sol y el corazón, maravilloso. Viene brindándote, viene brindándote lo mejor del mundo. El ancla para el tercer grupo, guau, mis queridísimos Virgo y las estrellas y las flores. Tu persona viene por amor, te va a pedir un reencuentro y ya lo demás dependerá de ti. Vamos con tus numeritos, números de la suerte para Virgo. Virgo, Virgo, soy de una Venus ascendente. Y dos más. Y por orden colocamos los dos que faltaban. Número 881114, ese es el número completo de décimo de lotería. El 16 te estará dando buenísima suerte. También el número 20, también el 13, el 5 y el 55. Estaréis vibrando altísimo con el 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 8, 8, 8 y 2, 2, 2. Y ya procedo a sacarte tus letritas. Que serán iniciales de nombre o apellidos de tu persona o personas de interés en el amor. Estén ya en tu vida o estén a punto de entrar. Letra N de nadar, B de beber, de bien, de bebida, letra D, por ahí se nos cayó la T, letra P de Pedro, de Pablo, de Pascual, letra K y letra Z. Repito, pueden estar ya en tu vida o a punto de entrar en el amor. Os deseo una semana maravillosa. Si os ha gustado, Virgo, os invito a que me regaléis ese like, esa manita para arriba, ese me gusta. Y a que lo compartáis el vídeo. Te invito a que te hagas miembro del canal Tarot Alma Gitana. Para que puedas disfrutar de todas las ventajas que ya disfrutan para las personas que son miembros del canal. Clica en la membresía donde dice a este miembro y ahí Youtube te dará muy rapidito toda la información que tú necesitas. Os mando los besitos y bendiciones, Virgo. Chao.